Al borde de una zanja, en medio de la maleza de un terreno pantanoso, terminó esta avioneta de la policía, que tuvo que aterrizar de emergencia en los límites de los cantones Machala y Santa Rosa. Fue una falla de motor, se apagó el motor. E intentando los procedimientos de emergencia, reencendido, no respondió, así que se hizo la emergencia. En la Cessna 172Q viajaban el general Rodrigo Suárez, jefe de operaciones de la policía, junto a su edecán, el mayor Manuel Peña. Prácticamente ilesos, mi general Suárez con leves golpes y la avioneta, pues la dirección de aviación civil determinará qué daños es lo que... La falla del motor se habría producido cuando se aliaban a 1500 pies de altura a escasos minutos de llegar al aeropuerto de Santa Rosa. Pero lo principal es tratar de mantener la calma, tanto mi persona como los pasajeros, para evitar alguna desesperación o algún movimiento extraño al interior de la cabina, que pueda llevarnos a alguna consecuencia grave. Una comisión técnica de aviación civil investigará para determinar las causas de la falla. La pericia del piloto evitó que termine en tragedia el vuelo de la avioneta de placas PN214 de aeropolicial. En El Oro, Mario Pinto, Gama Noticias.